Vamos a presentarles una nota ahora acerca de patinaje artístico, una academia de Santa Fe que se llama Vanguardia, de la cual un grupo de chicos va a estar participando ahora en los primeros días de octubre de un mundial que se va a estar revisando en Francia. Así que estuvimos hablando con Melina Mateos, que es la coordinadora justamente de este grupo. Presentamos la nota. ¡Gracias! Bueno, estamos con Melina Mateos y con Antonio Villordo para hablar un poco acerca de la clasificación de Vanguardia al mundial de Francia que se va a realizar en octubre. Melina. Hola, sí. Hemos clasificado nuevamente para el mundial. Este año es en Francia, del 5 al 16 de octubre. Así que, bueno, estamos muy contentos de haber obtenido este logro y, bueno, y ahora trabajando a full para poder llegar de la mejor manera posible. ¿Cómo ha sido esta clasificación? Bueno, nosotros pasamos por instancias zonales, provinciales y nacionales y luego de los dos nacionales se obtuvo la clasificación en la categoría show internacional. Es una categoría donde se compite con 20 patinadores, mujeres y varones. Y, bueno, este año vamos a ir a la Vendée, que es al sur de París, a tratar de poder crecer, digamos, en la categoría y poder representar al país de la mejor manera posible. ¿Qué edades tienen los chicos que participan? Los chicos tienen de 14 a 30 años. El equipo está compuesto por mujeres y varones. Del equipo que estamos llevando, la mayoría ya ha participado del Mundial de Italia en 2016. Así que, bueno, ya están un poco más preparados que la primera vez. Así que, bueno, estamos trabajando ya el último tramo a full de la mano del gobierno de la provincia de Santa Fe, que nos ha cedido el espacio de la esquina encendida para poder entrenar. Nosotros somos de un club de barrio, el club independiente de Santa Fe, que no cuenta con una pista de estas dimensiones. Prácticamente nuestra pista es en la mitad y vamos a competir en pistas muy grandes. Así que, bueno, nos viene muy bien este apoyo del gobierno para poder entrenar y poder crecer lo más posible. Hablabas de que Vanguardia está en otro club. Digamos, ¿a partir de qué edad los chicos pueden empezar a practicar patín y cuáles son las categorías? Nosotros estamos en el Club Independiente de Santa Fe, que está en Doctor Zavaya al 2800. El grupo entero está compuesto por 315 patinadores. Empiezan a patinar a partir de los 3, 4 años y no hay límite de edad. Están divididos por niveles, por edades y, bueno, estamos divididos casi en nueve grupos. Y dentro de este grupo hay 60 patinadores que están seleccionados, que pertenecen al equipo de competición y son patinadores federados de la Confederación Argentina de Patín. Bueno, Antonio, háblame un poco acerca de este espacio que es la esquina encendida. Bueno, como decía Melina, esto es un espacio del gobierno de la provincia que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Deportivo, Ministerio de Desarrollo Social y, como nombre, la esquina encendida. Aparte de todas las actividades que nosotros generamos acá con profes de planta permanente, también tenemos esta posibilidad para las instituciones que por ahí no tienen los lugares en condiciones como para hacer esta actividad, se lo cedemos a través de un convenio de uso que se hace con la institución. En este caso, el grupo Vanguardia hace ya 2, 3 años. 3 años que están viniendo acá para usar la instalación y poder tener mejores logros en lo competitivo. La esquina encendida, ¿hace cuánto tiempo está? Es un espacio que se traspasó de la universidad, que antes era el campo universitario, a la provincia en el 2006. Como esquina encendida funciona con ese nombre desde el 2010. ¡Gracias! ¡Gracias!